Bueno, la Navidad está a la vuelta de la esquina, estamos preguntando si a todas las celebs que se han pasado por este fantástico museo Chicote, ¿qué planes tienen para Navidad? ¿En casa, con la familia, de vacaciones? Este año van a ser niños, 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 niños. Vamos a la noche buena con ellos en Ámsterdam y luego haremos un viaje al mar, los niños también, con Álvaro y con mi yerno. Esta Navidad van a ser, se los voy a dedicar a mis niños, me voy a coger días de vacaciones, que no me los puedo conozcar. Familia y luego escapada con la familia. ¿Se puede decir a dónde? Sí, claro, a ti, ahora mismo. Entre menos cuarto y menos diez te lo voy a decir. Pues mira, las Navidades siempre en familia, la noche buena siempre en familia y el fin de año es donde a veces, bueno, he hecho algún otro plan que no tenga que ver con la familia, pero este año estaremos con la familia, tanto en fin de año como en noche buena. Y como al final, durante mucho tiempo a mí no me gustaba nada la Navidad porque me da mucha tristeza, porque siempre tenía más presente a los que faltaban que a los que estaban, pero es verdad que desde que soy mamá vivo la Navidad de otra manera, vivo los Reyes con mucha ilusión, el Día de Papá Noel también, y la verdad es que cuando ves los... de pronto vuelves a ver la Navidad con los ojos de un niño, ¿no? Porque lo ves cuatro veces de tus hijos, en mi caso de mi niña, y la verdad es que ahora las Navidades no me parecen tristes, pero durante mucho tiempo no me gustaban nada. Bueno, con niños en casa en Navidad, sinónimo de regalos. ¿Nos puedes decir, recuerdas algún regalo malo, nefasto que te hayan hecho a ti, el típico calcetín o el típico pijama horrendo? A ver, pijama no me regalan porque yo no utilizo pijama. ¿Algún regalo? No, no utilizo pijama. ¿Y cómo duermes? Con unas gotitas de Chanel, ¿no? No, a veces duermo con una camiseta de chico que me encanta, que quedan largas y son cómodas, pero pijama no me he puesto en la vida, no por nada, sino porque no me lo he comprado nunca. ¿Y algún regalo? No, yo creo que yo sí me agradecía para los regalos, todo lo que me regalan me gusta. No, de verdad, te lo digo en serio. Pues eso habría que decirte. A ver, seguramente pedía cosas a los Reyes que luego no me traían, ¿no? Yo creo que tengo más recuerdos de cosas que había pedido y que no me habían traído que de algún regalo que no me haya gustado, la verdad. Pero bueno, yo siempre he disfrutado mucho de los Reyes. A mí los Reyes me parece que es el día más bonito del año. Bueno, y para terminar, hemos preparado un juego, que aquí dentro tenemos nombres de personas de la tele y de conjuntas de GGH. Y bueno, tienes que sacar un nombre y es el amigo invisible. ¿Qué le regalarías a esa persona por el amigo invisible? A ver, Carmen Borrego. ¿Qué le regalarías a Carmen Borrego? Yo le regalaría una semana de vacaciones en una isla con José Carlos, mi niña, porque es que no para con lo de Terelu y con esto le regalaría un viaje. Un viaje a un spa, que se relaje, que se tranquilice, porque tiene una vida súper complicada con Terelu, que la pobre no acaba de terminar. Miriam Saavedra. No la conozco nada. ¿Pero sabes quién es de la tele o algo? Sí, pero vamos, tendrías que pasártelo a ti. ¿Es amiga tuya? Miriam Saavedra, no, de momento no, no nos hemos tomado ningún café. Si le tuviera que regalar algo, por ejemplo, es que no la conozco, pero bueno... De lo que la conoces de la tele, a ver. ¿Qué le regalaría? Yo creo que un cepillo del pelo. ¿Por qué? Porque creo que se tiene que cepillar más el pelo, el cuero cabelludo, porque a veces ella se pone como... Veo que se pone como muy nerviosa, la veo muy nerviosa. Ah, pues mira, al maestro Joao. Pues mira, al maestro Joao le regalaría... Le regalaría, le regalaría... Mira, él me regaló el otro día un collar precioso. Al maestro Joao me lo llevaría a cenar, lo invitaría a cenar a un gallego y luego me iría con él de fiesta chueca. Ese es el plan de regalo que le haría yo de amigo invisible. Pero es un amigo no invisible porque tendría que ir conmigo, pero bueno, yo creo que ese plan a él le gustará. Yo creo que con el maestro Joao me encantaría irme de fiesta porque creo que es una persona súper divertida. Yo también lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Carlota. Un besito a Vecchia.